No sé cuál, pero aquí está, te hago gracias a ti. Hoy día desde la noche de la noche, tú que estás parecida a ti, no siempre existe repudio y nos quedamos aquí. ¡No, no, 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 Miami! ¡No, no, no, Miami! ¡No, no, no, Miami! ¡Ya ni Miami, hoy en este día! ¡No, no, Miami!